Un merenguito ¿Listos? Yo el otro Ok ¿Qué tal? Eso ¿Cómo dice? ¿Vamos a subirla? ¿Vamos a subirla? ¿Venimos agresivos? ¿Los que saben esto? ¿O puedes hacerlo así? Mira, mira, aquí nomás Tú lo decides ¡Joder! Eso Crítale Y dice Eso Muy bien ¡Grito! Muy importante gritar Muy importante chico ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Media hora, media hora Aquí va el coro Menea la pera, la pera, la pera Y dale como sensual Menea la pera, la pera, la pera Y dale como sensual Beso 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 Esa 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 Balanciar O bífano mais ou menos O sucesso do carnaval Es creunelas Balanciar Mira, mira Dobla de rodillas Bend your knees Balanciar 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 Es creunelas Esa Zambinha Banca Cidade Vamos a subirle. Mira eso. Número 2 Número 3 Está acelerando, ¿eh? Número 4 ¿Listos? Va Hacia arriba, hacia arriba ¡Ecreo! Balanciar, balanciar ¡Ecreo nelas! ¡Esto es balanciar, meigão! ¡Suceso! Otra vez ¡Ah! 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 ¡Ah, mira así! Número 1 Creo, 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 creo ¡Halo! ¡Crel, creo, creo! Número 2 ¡Crel, creo, 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 creo ¡Ay, mamá! ¡Crel, creo, creo! ¡Concrito! Número 3 ¡Crel, creo, 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 creo! ¡Más acelerando, ¿eh? ¡Número 4! ¡Número 4! ¡Está estocando difícil, ¡eh! ¡Número 5! ¡Más hígado! ¡Éble! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Se libertó en Cartagena y en la Matuna fundó Palenque para escapar de su suerte Para llamar a su gente Para escapar de su pena Me lo contó También me dijo Lemaitre Que España no se rindió Que los piratas ingleses Hay media hora ¡Suscríbete al canal! ¡Viva la África! ¡Yo vendí a Cartagena la Fantástica! ¡Arriba! ¡Viva la África! ¡Viva la África! ¡Eso! ¡Sí! Carlos Vives Vallenato Estaba bailando The World We're Dancing Vallenato Es una rama de la cumpia It's a branch Y soplo cantaba Y soplo cantaba así con senelia Y en la quemada presente Como cantando sus penas Te lo conté Pantero, pantero Para los niños del ciruelo Batata, batata, batata Disfrútalo, disfrútalo Enjoy Arriba, arriba Arriba ¡Viva la África! ¡Viva la África! ¡Jeje! ¡Qué bien! Ready And switch Cambia ¡Hits up! ¡Brunch it! ¡Ow! ¡Muy artística! ¡Más elástica! Y arriba Abajo Arriba Eso Ya Recuerden No se paren Remember Don't stop Solo 15 segundos Just 15 seconds Drink water Muy importante Mantener Esta frecuencia Que había acá Muy importante Mantener Esta frecuencia De esta frecuencia Gracias por ver el video.